Cuanto para amar él lo hiciste, a todo correspondiste Pero él nunca te regaló amor Complaciste sus deseos, extraño juego En efecto una función de fiel Ya nada existe, ahora me encuentro yo Nuevo dueño de tu corazón Dile, que ya no sientes nada Dile, que dueño de tu cámara soy yo Y ahora tienes en tu vida un nuevo amor Dile, que yo te doy mi abrigo Dile, que ahora ya no sientes noches tristes Que yo soy quien te baña, te viste y desviste Dile, que ya no sientes nada Dile, que dueño de tu cámara soy yo Y ahora tienes en tu vida un nuevo amor Dile, que yo te doy mi abrigo Dile, porque ahora estás conmigo Que ahora ya no sientes noches tristes Que yo soy quien te baña, te viste y desviste Que no te ofrezco ilusiones como lo hace él Que lo que siento por ti no hay quien lo compare Que sus caricias no provocan más que frío Soy quien te brinda el calor y te da el abrigo Con todo lo que le diste lo echó al olvido Que no te sientes mejor como estar conmigo Dile, que soy tu presente y futuro ahora Por si llegara a llamarte mañana Que no, dile que no es como yo No hay quien me compare No, 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 no Que has vivido conmigo mi amor Dile, que ya no sientes nada Dile, que dueño de tu cámara soy yo Que ahora tienes en tu vida un nuevo amor Dile, que yo te doy mi abrigo Dile, porque ahora estás conmigo Que ahora ya no sientes noches tristes Que yo soy quien te baña, te viste y desviste Dile, que ahora mueres por verme Dile, que ya no hay tiempo para ello Que viviste a su lado fue pasado Recuérdale, que con cada caricia vivir Eso no afectó tu partida Solo complácele Y aunque sé que duele No pierdas tiempo, anda y dile Dile, que no es como yo No hay quien me compare No, 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 no Que has vivido conmigo mi amor Dile, que ya no sientes nada Dile, que dueño de tu cámara soy yo Que ahora tienes en tu vida un nuevo amor Dile, que yo te doy mi abrigo Dile, porque ahora estás conmigo Que ahora ya no sientes noches tristes Que yo soy quien te baña, te viste y desviste Dile, que ya no sientes nada Dile, que dueño de tu cámara soy yo Que ahora tienes en tu vida un nuevo amor Dile, que yo te doy mi abrigo Dile, porque ahora estás conmigo Que ahora ya no sientes noches tristes Dile, que yo soy quien te baña, te viste y desviste Oye niña, yo soy lo que tú necesitas Juan Daniel, el Magno Torres Jonathan Huella Real El laboratorio donde fabricamos música de verdad Dile, que yo soy lo que tú necesitas Dile, que drogas blanco Dile, que yo soy lo que necesitas Ante lacedor Dile, que yo soy lo que necesitas